La muerte Quieres mejor en vida Si vas a quererme Quieres mejor en vida No esperes que seas Demasiado fuerte Bríndame tu amor Si no seas tan cobarde Bríndame tu amor Si no seas tan cobarde Demuéstrame en vida Ese amor candente Demuéstrame en vida Ese amor candente Para que mis besos Queden en tu mente Para que mis besos Queden en tu mente No esperes que seas Demasiado tarde Bríndame tu amor Si no seas tan cobarde Bríndame tu amor Si no seas tan cobarde Estamos a tiempo Estamos a tiempo Y tenemos derecho Estamos a tiempo Y tenemos derecho De unir nuestras vidas Bajo un solo techo De unir nuestras vidas Bajo un solo techo No esperes que seas Demasiado tarde Bríndame tu amor Y no seas tan cobarde Bríndame tu amor Y no seas tan cobarde No esperes que seas Demasiado tarde Bríndame tu amor Y no seas tan cobarde Bríndame tu amor Y no seas tan cobarde Dentro de mi pecho Vive un corazón Dentro de mi pecho Vive un corazón Que ha querido siempre Tener tu pasión Que ha querido siempre Tener tu pasión No esperes que seas Demasiado tarde Bríndame tu amor Y no seas tan cobarde Bríndame tu amor Y no seas tan cobarde Bríndame tu amor Y no seas tan cobarde Bríndame tu amor Bríndame tu amor Bríndame tu amor Bríndame tu amor